Música ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal? Bueno, ya de noche, ya volviendo a casa, fuera corbata, fuera... Zapatos no, porque los necesito, pero joli, en este entorno de poca luz, con el iPhone la imagen hubiera sido muy diferente, y aquí se ve una claridad sorprendente. Bueno, mira, me estoy planteando muy seriamente dejar el iPhone en un cajón. Esto es duro porque yo, la verdad, es que le tengo mucho apego, le tengo mucho apego al iPhone, y lo encuentro muy útil, pero creo que debería hacer un esfuerzo para usar el S7 como único, como único dispositivo. Y me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Voy a darle una pensada, pero la verdad que quiero hacerlo, ¿eh? Bueno, pues ya estoy en casa, en mi fabulosa sudadera de batalla. Hoy me he llevado una noticia muy agradable, muy buena, y es que la cámara dual, esa cosa que tienen los teléfonos Samsung, que es que grabe simultáneamente con las dos cámaras, pues... No sé por qué me costó, en un momento dado me costó trabajo encontrarlo, y luego, de estas cosas que pasan, ¿no? Me he metido en Samsung Apps, cámara, y ahí estaba. La he descargado, junto con otra aplicación de cámara para hacer GIFs animados. No sé por qué se llaman GIFs animados, porque por definición los GIFs son animados. Y sigo barajando la idea, como decía Camino de Casa, sigo barajando la idea de usarlo como teléfono principal. Lo que me echa un poco más para atrás sería dejar el iPhone en un cajón. O sea, tengo el tema del WhatsApp, que WhatsApp utiliza para almacenar conversaciones y todo, usa iCloud. Mientras que en Android creo que se puede usar Google Drive o Dropbox, o hay más posibilidades. Como siempre suele ocurrir en Android. ¿Qué hacer? Bueno, la otra opción es tener el... Como tengo una tarjeta SIM, tengo una tarjeta SIM, pues usar el... O bien renunciar a las conversaciones que tengo, que tampoco luego son tan importantes las conversaciones de WhatsApp. Y luego cuando recupere, si vuelvo a usar el iPhone, porque existe la posibilidad de que me quedara con el Android y vendiera el iPhone. Una remotísima posibilidad, pero como posibilidad, ahí está. Perdería las conversaciones. ¿Qué pasa? Si lo recupero el iPhone, tendría, me perdería unos cuantos días, quizá una semana de conversaciones. ¿Que no lo recupero? Pero ya otras veces he cambiado de teléfono y he perdido conversaciones de WhatsApp. Aquí no pasa nada. Por otro lado, he subido un vídeo, como llegué esta tarde al pardo, a las 4 de la tarde, hice un periscope, luego grabé un breve vídeo de minuto y medio, dos minutos, no sé cuánto fue. Y los comentarios que habéis dejado han sido ¡Ajá, qué guay, qué bien se ve! Pero impresionante. En fin, no es cosa mía, no es que sea una cosa mía del efecto novedad, de ¡Ay, qué bien, es un teléfono nuevo! No, no, no. Es que, evidentemente, la cámara frontal del Samsung S7 Edge es brutal. Es muy brutal. Es muy, 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 muy brutal. Y voy, tengo muchas ganas de leer Ready Player One, que lo decía en el vídeo, creo que lo decía en el vídeo, si no lo decía en el vídeo, lo decía en el Periscope, que con todo esto de la realidad virtual, pues volver a escuchar fragmentos de esa gran novela, Ready Player One, de Ernest Cline, gracias a la gente de la biblioteca de Trantor, que hicieron una reseña de la novela, un podcast que lo he escuchado, no exagero, si no lo he escuchado cuatro veces, no lo he escuchado ninguna vez, o tres por lo menos, pues me han dado muchas ganas de volver a releer la novela y volver a pensar, ¿no?, en cómo sería un futuro donde la realidad virtual está mucho más presente de lo que está ahora, que empieza a estarlo, pero mucho más. Hoy me... Ayer me compré una aplicación que es simplemente una aplicación de relax, ¿no? Estás tumbado en la playa y ves un estanque, los peces, las olas, las gaviotas en el cielo, puedes escuchar música, tienes un iPad, donde están las instrucciones, las instrucciones, configuración, settings, todo eso, está en una especie de tablet, que lo dejas clavado en la arena, y puedes girar, mirar para todos lados, la música, el relax, puedes tener una sesión de meditación guiada, que es básicamente unas técnicas de relajación súper elementales, pero es curioso, ¿eh? que es muy, muy, muy curioso, me resulta agradable, y una cosa con muchas posibilidades. ¿Y qué más iba a contaros? Hoy ha salido una noticia, ha salido una noticia muy curiosa, y es que el futbolista Sergio Ramos, no, perdón, Sergio Ramos no, Gerard Piqué, Gerard Piqué es un superusuario de Periscope, bueno, me imagino que a estas alturas todos sabéis que es Periscope, que es emitir en directo vídeo y audio, que puede ser seguido por la gente, y te va avisando, la aplicación te avisa a fulanito, está en directo, te conectas, y puedes escribirle mensajes de texto, y el protagonista de la conexión te responde, está bien, está muy, muy, muy curioso. Pues resulta que Gerard Piqué es un superusuario de Periscope, y parece ser que ya le han dado su toque, porque quieren que el Barça, los jugadores del Barça estén en plan superdiscretos, y este hombre graba continuamente Periscope, y a veces se cuelan conversaciones, comentarios que pueden caer mal, etc. En mi caso, o en el caso de cualquiera de mis bloggers, de mis amigos bloggers, yo le llamo bloggers a los creadores de contenido en Periscope. Si un blogger es un creador de blog, un blogger con P es un creador de Periscope. Me lo he inventado. Qué tontería, ¿verdad? Pues sí, es una tontería. Bueno, pues, todo esto me ha hecho pensar que la serie House of Cards, la cuarta temporada, que ya la están emitiendo, tranquilos, no voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoilers. Hay un protagonista que es un candidato a la presidencia, un adversario de los muchísimos adversarios que tiene Francis Underwood, pues es un hombre que hace streaming de su vida desde hace, pero mogollón de años. O sea, el tío continuamente está emitiendo vídeo en directo de su vida, para que la gente lo quiera, lo ame, y saque votos. No hablan de Periscope, pero el tío está continuamente con el telefonito. Ah, hola, hola, saluda a los niños, a sus hijos pequeños. Mirad, qué guapa es mi mujer, ¿verdad? A la gente no tecnológica, pues le puede sonar un poco raro, pero a nosotros que estamos todo el día con el Periscope, y cada vez nuestro consumo de Periscope está aumentando más y más y más, no solo no es nada raro, sino que además la curva de uso de Periscope está siendo cada vez mayor, ¿eh? Cada vez mayor. No, no, es tontería, vosotros lo sabéis. Hay un grupo de gente que se junta con Miguel Ángel Cabrera en Periscope nocturnos que hace, larguísimos, y la gente se lo pasa pipa. El domingo pasado por la tarde, yo hice un Periscope en el que me llegaron llamadas en directo, de gente que por Skype me llamó. Lo pasamos súper bien. Bueno, el primero que se lo pasó bien fui yo y los que me llamaron, ¿no? Entonces entró, llamé por teléfono normal al señor Cabrera, estuvo el amigo Abelillo, 86, estuvo Rupert, también por Skype, y hubo gente, además gente con la que tengo muchas ganas de hablar, como el señor Camello Geek, que también estuvieron por ahí, que intentaron llamar, pero tío, no dio tiempo todo. También estuvo M, una chica, bueno, una chica, señorita, señora, no sé, mucho más que ella, que es una espectadora de Periscope, que también estuvo de Murcia, de un pueblo de Murcia, y estuvimos charlando, súper interesante, súper divertido, lo pasamos súper bien. Así que fue genial, fue genial. Genial Periscope. Periscope, no solo el adversario de Francis Underwood, el señor, el senador Conway, el gobernador Conway. Esto Periscope, no solo Gerard Piqué, esto va a más, la gente hace streaming de su vida, y es mucho más interesante que la tele. No se extrañe que un día, los señores de Salsa Rosa, o de los telepasura que hay por ahí, pues decidan poner un canon, un canon a Periscope, porque es que, claro, estamos compitiendo de manera injusta con la televisión, la televisión paga impuestos y paga otras cosas, y les estamos quitando espectadores, por lo tanto, ¡pagad! para compensar a esa gente. Es una locura, ¿a qué nos suena tan locura? Ya lo intentaron poniendo un canon a internet, quisieron poner un canon a internet, para compensar la pérdida de espectadores de la televisión, me dan ganas de hacer un corte de mangas, pero soy muy educado, y no lo voy a hacer. Así que bueno, vídeo con el Samsung Galaxy S7 Edge, teléfono con el que estoy muy contento, teléfono Android Cama Alta, Cabrera dice que es el teléfono del año, Android, no dudo que no tenga razón, seguramente sí, porque el teléfono es espectacular, el teléfono está sobradísimo de hardware, un teléfono con 4 GB de RAM, todo va muy bien, yo lo he dicho en el vídeo, el teléfono es perfecto, cámara y pantalla perfectas, pero la pantalla es demasiado sensible, y el biselado y la ubicación de los botones, hace que sea muy fácil apagarlo, o dar falsos toques, y que luego el teléfono se te apague, se te bloquee, se te salga, no te te bloquee, no, pero que salga de la habitación, de la aplicación, etc. Amigos, videos en red, grabado y editado, con un teléfono Android, como veis, le pego a todo, le pego a todo, un saludo, y hasta luego.